Cuando alguien llega a Vistabella Golf por primera vez, experimenta algo muy especial. Sentirás la dedicación que ponemos en cada detalle, porque cada detalle es para nosotros importante. Manuel Piñero, antiguo jugador del Tour Europeo, ha sido el diseñador del recorrido construido de tal manera que tanto profesionales como amateurs lo pueden disfrutar a igual medida. Ahora ya puedes disfrutar de las instalaciones de pádel más modernas en Vistabella Golf. Tienes a tu disposición tres pistas para practicar tu deporte favorito. Si todavía no lo has probado, este es el momento, porque te va a costar muy poco. Vistabella Golf Llega a Vistabella Golf uno de los deportes más divertidos, los bolos ingleses. Ahora puedes disfrutarlo en un precioso entorno natural. Tanto si lo acabas de descubrir como si ya lo practicas, el recorrido puede presumir de ocho cuidadas pistas con la moqueta del Master Green instalada por Dales Sports según los requisitos internacionales. Todo al alcance de tus manos. Golf, pádel, bolos ingleses... Nuestra filosofía es que aprendas divirtiéndote con los diferentes cursos que ponemos para todas las edades. Y asesorado por un grupo de profesionales encantados de poder conocerte. El campo, construido en 2009, está integrado dentro de un paisaje único con más de 34 hectáreas repletas de especies naturales. Arbustos y árboles mediterráneos, entre los cuales se encuentran los majestuosos pinos que forman nuestro logo. Música Música En plena Costa Blanca, salida 751 de la AP7 Alicante-Cartagena, a tan solo 15 minutos de las playas de Orihuela, podrás disfrutar del campo con los grines más rápidos de la zona al precio más económico. Música